El galán de telenovela sigue en medio de la controversia Irina Baeva y Gabriel Soto foto. Agencia Reforma en días pasados, Gabriel Soto e Irina Baeva postearon unas fotos en sus cuentas de Instagram, en las que presumían sus tatuajes, símbolo de su amor. De inmediato, fueron atacados tachando a la rusa de Kitamaridos. El actor le hace frente a estos comentarios. Las redes sociales se han vuelto como foros abiertos pero lo único que puedo decir es que nadie puede juzgar a otra persona y mucho menos sin saber la realidad de las cosas porque es gente que no nos conoce, sobre todo con insultos y de la manera como lo hicieron. Son perfiles falsos, realmente recibimos más cariño que insultos. Es gente que tiene dos seguidores. Así que pido respeto, comentó. Gabriel Soto, con más calma, explicó el significado de sus tatuajes de amor, es un símbolo de unión, es muy bonito, significa yo soy tú y tú eres yo, y es un poco el lema del respeto como seres humanos, todos somos iguales, almas de Dios, declaró. El actor, quien actualmente participa en la telenovela, mi marido tiene más familia, ya no quiere más chismes y escándalos en su vida, empezar el año con tranquilidad, sin chismes, especulaciones. Ya vimos a Geraldine muy contenta con su relación y cada quien está haciendo un vida, estamos muy felices y lo más importante es el bienestar de mis hijas, finalizó. ¡Gracias!